Hola muy buenas a todos aliens y bienvenidos al canal de Existence Hoy vamos a tratar un tema delicado entre los gamers de todo el mundo entero Consolas u ordenadores ¿Qué es mejor? Para que sea una batalla justa vamos a hacer dos vídeos Uno dedicado exclusivamente para las ventajas y desventajas de las consolas Y otro totalmente diferente Pensado en las ventajas y desventajas de los ordenadores Para hacer una batalla justa y saber quién va a andar en el mundo de los videojuegos Os voy a pedir que le deis like a este vídeo si sois consoleros Y si sois de la PC Master Race y dale otro vídeo a darle like El vídeo que tenga más likes decidirá el ganador por votación popular Y no me seáis cabrones dando dislikes si estáis en contra de las consolas o de los ordenadores en el otro vídeo que os conozco Eso sí, darle dislikes si no te ha gustado el vídeo Vamos a entrar en un dilema que ha enfrentado muchos amantes de los videojuegos durante los últimos años Para ello vamos a intentar exponer las ventajas y desventajas que tienen cada uno Para poder analizar el asunto con más profundidad ¿Vale? Empezaremos con las consolas Ahí está Ventajas Fácil uso Pones el juego, apretas un botón y ¡ala! A jugar Controles intuitivos Le dejas un mando de consola, un mono, un poco listo y en 15 minutos le está haciendo a Dukens en el Street Fighter a tu colega el Paco No necesitas mantenimiento ¿Qué es eso de los drivers? ¿De cuánta RAM tengo? No, 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 te equivocas Yo juego en consola, no necesito saber nada de esas cosas Juegos exclusivos ¿Has probado el último Last of Us? Ah, que juegas en PC ¡Qué pena! ¿Y el God of War? ¿Tampoco? Vaya ¿Sabes el que sí que estoy disfrutando como un enano? El último Red Dead Redemption 2 Que es una pasa... Vale, 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 ya me callo Igualdad de rendimiento en online Aquí no vale quejarse de que tienes mejor consola Pero siempre me quedará quejarme de la conexión ¡Ja, ja, ja! Precio más asequible ¿Que un PC bueno vale 2.000 euros? Pues yo la Play me la compré en el Black Friday por 300 Menor posibilidad para usar trampas ¿Chetos? Pero eso no es una marca de patatas fritas Yo es que juego en consola y no tengo ni idea de eso de hacer trampas Vamos a ver las desventajas Juegos más caros ¿70 papazos por el The Witcher y 70 eurazos por el No Man's Sky? ¿Pero si en PC están por 15 uretes? Imposibilidad de opción de compra alternativa ¿Cómo? ¿Que puedes comprar los juegos en PC más baratos desde Rusia? ¿Y eso en consola? Ah, vale, que no se puede Rendimiento bajo en juegos exigentes ¡Buah, qué guapo el PUBG! He jugado en casa de un colega en PC Y me lo voy a comprar para la Play, pero ya Al día siguiente ¿Qué cojones es esta puta mierda? Imposible ampliar hardware Ah, que te vas a comprar más RAM y una gráfica nueva para jugar al God of War a tope de gráficos Ya, es que yo... Yo es que lo tengo en la Play El mando limita la experiencia de juego en los shooters Vamos a jugar al Sea of Thieves, primo Pero ni se te ocurra abordar que con el mando no le das ni a un barco Literalmente Límite de FPS Pues he leído que en el Battlefield V está capado a 30 fotogramas por segundo Para consolas porque no da de sí la gráfica de la Play Pero si mi primo está jugando en PC con su 1080 a 200 fotogramas por segundo ¡Es muy ca...! Suscripción para jugar online Mañana se me acaba la suscripción a la Playstation Network y no podemos jugar online hasta que me den la paga mis padres Lo siento, chicos Conclusiones Las consolas en general están más enfocadas a jugadores casual que no quieren calentarse la cabeza aprendiendo conocimientos de cómo funciona la propia consola Le da lo mismo qué procesador lleva o con qué gráfica trabaja Para ellos la principal ventaja es que se sientan en el sofá, apretan un botón y ya pueden jugar a lo que les dé la gana No quieren perder el tiempo esforzándose demasiado en algo que es un hobby para entretenerse El mando es un arma de doble filo Por un lado está pensado para que cualquiera pueda adaptarse fácilmente al movimiento y control del juego Y... ya que tiene un diseño intuitivo y ergonómico La contra es que para algunos juegos el mando limita la experiencia de juego y sobre todo el skill individual El gran ejemplo serían los shooters que no pueden competir en absoluto con el control que proporciona un teclado y ratón En cambio para otros juegos el mando manda, valga la redundancia, como por ejemplo los de conducción o deportes Toda esta comodidad para poder jugar a un precio asequible tiene su trampa Y es que... lo que hemos podido ver con el monopolio que tienen las compañías con la venta de los juegos y la opción de jugar online Vamos, que te cobran por un servicio que en PC es gratuito o mucho más barato ¿Quién puede pensar que te puedan cobrar por usar internet? Que es un servicio que ya pagas por otro lado Eh... pues nada, pues ahí están Xbox y Playstation con sus dos grandes... Razones, vamos a decir Para cobrarnos un servicio por la cara De ahí es donde en realidad luego si sumas lo pagado Las consolas ya no parecen tan baratas a comparación de un buen ordenador Lo barato sale caro, decía mi abuela Pero... y lo cómodo que es estar en el sofá en pijama jugando al FIFA sin comerte la cabeza con drivers ni nada de eso ¿Eh? Faltan por ver las ventajas y desventajas de los ordenadores Para ello hemos preparado otro vídeo que podéis ver seguido a este Buscarlo en la descripción o al final de los vídeos sugeridos ¿Vale? Venga Ojo, que si a lo mejor estáis viendo este vídeo solo por el interés o para informaros Y queréis votar, pues hacerlo sin problemas Que para eso os hemos dado las razones y conclusiones tanto de uno como del otro Y ya sé que algunos me vais a poner en los comentarios que no he puesto nada de Nintendo Ni de las consolas portátiles Ni de los juegos de móvil Tranquilos Que si vemos que os gusta este tipo de vídeos Pues vamos a hacer más enfrentamientos ¿Eh? ¿Os molaría? Seguro que sí Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un saludo, un besito Y hasta la próxima Chao, chao ¿Qué pasa Alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal para ver más contenido Y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos Tenéis el enlace de nuestro Discord Que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence Donde nunca jugarás solo